Están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Sacando máscara, vegan. ¡Atacos! ¡Hostil por aquí! Voy hacia la marca. ¡Hasta la marca! ¡A una de humo! ¡Voloco, mina! ¡Lanco, granada de humo! ¡Quiero estar a despliega! ¡Bien hecho! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Mina, derrame motil activa! ¡Apura, no veo a alguien aquí! ¡El resto de pelotón está marcado en el mapa! ¡A cazar! ¡UAV de respuesta, enemigo arriba! ¡Nunca me den por muerta! El resurgimiento terminará. ¡Que valga la pena! ¡Apura! 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 ¡Están perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Eso es mucho mejor! ¡Guardiano hostil activado! ¡UAV de respuesta, enemigo lanzado! ¡Apura! ¡Apú! ¡Apártame, su pelotón está afuera de la zona segura! ¡Vamos! ¡Ataque de mortero hostil en el área! Depósito de munición aquí. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Soldado enemigo acercándose. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Mosquito hostil en línea. Estación de suministros en camino. ¡En movimiento! ¡Movimiento enemigo! Estación desplegable lista. ¡Movimiento enemigo! ¡Movimiento enemigo en el área! ¡Fa granadaídora! ¡ zulاج gruppe! Lleva a tu pelotón a la zona segura. Nadie se queda atrás. La ventaja es nuestra. No paremos y vamos por la victoria. I got you, homie. Cinco pelotones de bien activos en la zona. He ido. Casi terminamos con esto. Quedan tres pelotones en Warzone. Estemos alertas. Somos líderes. Mantengamos la presión. UAB con poco combustible. Regresando a la base. El gas está avanzando. Andando a la zona segura. Mejor. Está salvando. No, 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 no. Lo suctiono no se queda atrás. Por favor. Pそれはечas. Esa es un lugar para laibl margen cuando se reyeme. ¡Muy bien hecho! 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 ¡Muy bien hecho!